Hola a todos, un saludo y bienvenido una vez más al canal, aquí estoy de vuelta en otro vellito más aquí estoy haciendo una prueba con un equipo de visión nocturna o sea, es un monocular térmico que tiene muchas funciones buenas, como pueden mirar ahí en pantalla estoy haciendo una prueba ya que la vez pasada que fuimos haciendo una cacería nocturna en el rancho del amigo pasamos mucho trabajo estando mirando lo que es buscando los animales por la mira y con esto puede simplificar muchísimo ese movimiento de tener que estar constantemente ahí observando por lo que es la mira del rifle que es mucho más incómodo, esto es un monocular y lo puedes poner fijo en un lugar y verlo desde el mismo teléfono y tenerlo encendido y solo enciendes la mira en el momento que llega tu animal y puedes hacer tu cacería con mucha más tranquilidad no les voy a hacer un video largo porque no hay mucho que mostrar, más o menos esto que están viendo en pantalla es lo que ofrece el monocular térmico térmico que me compré y nada, así que bueno, nada, nos vemos en un próximo video si les gusta mi contenido o no olviden, suscríbanse a mi canal, regálenme un like compártelo para que más personas lo vean y nos vemos en un próximo video que voy a estar haciendo una cacería en los próximos días a ver si lo puedo usar a ver cómo funciona ya en real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!